Salvador ha transicionado durante estos cinco, seis años. Es importante cómo las estrategias de seguridad continúan y las autoridades han sido claras al decir no habrá impunidad y continúa también la guerra contra estas estructuras delincuenciales que durante años mantuvieron sometido al país. Así es, Marisela, un gusto saludarlas nuevamente. El tema de seguridad sigue dando de qué hablar, sobre todo porque la población salvadoreña demandaba a gritos y durante décadas que se trabajara en favor de su seguridad y sobre todo de darle esta oportunidad a El Salvador de poder renacer, algo que en gobiernos anteriores prácticamente no había o no existía la voluntad política para realizarlo. Incluso los mismos gobiernos anteriores de ARENA y del FMLN negociaron, pactaron con las pandillas y también les brindaron las herramientas necesarias para delinquir y sobre todo someter a la población salvadoreña a todas y cada una de las acciones y sobre todo ese control que ellos mantenían en el territorio. Llega el presidente de la República, Nayib Bukele, en 2019 en su primera gestión y desde el primer momento apostó por el tema de seguridad. Entra el plan control territorial, luego el régimen de excepción que vino a potenciar las estrategias que ya se mantenían y además de la dignificación de los elementos de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, las reformas al Código Penal. Ha sido todo un abanico, Stephanie, todo un abanico de estrategias y sobre todo de decisiones en favor de la población salvadoreña que han reflejado esta nueva realidad y que ahora permiten que tanto turistas y también personas de la diáspora y nuestra misma población tengan la oportunidad de conocer y sobre todo de disfrutar de este nuevo país en total tranquilidad. Así es, Ricardo, un país totalmente diferente desde hace cuatro años con una reducción bastante grande de diversos delitos y también, por supuesto, días de paz y de seguridad. Y es que en el pasado El Salvador tenía un índice del 97% de impunidad, es decir, la justicia para las víctimas y sus familias nunca llegaba en la mayoría de los casos y los delincuentes continuaban cometiendo diversas fechorías. Hoy, bajo la política cero impunidad, cada delito cometido es castigado con todo el peso de la ley. Veamos. Captado en cámara, quedó el momento en que Carlos Valentín Bernal forcejeaba y asaltaba a una mujer en la colonia Ibu de Santa Ana. Ni un día había transcurrido después del hecho, cuando el agresor ya había sido capturado por la Policía Nacional Civil. Aún en el país más seguro del hemisferio occidental, siempre habrá quienes intenten pasarse de listos, pero gracias a la efectividad de nuestra policía, estos delitos se resuelven en menos de 24 horas y los criminales son puestos tras las rejas, publicó el presidente de la República, Nayib Bukele. Pero este no ha sido el único caso. En enero de este año, el ministro de Justicia y Seguridad compartió que el responsable de haber lesionado con arma de fuego a otro sujeto en Santa Isabel, Ishuatán, Sonsonate, fue capturado y acusado de homicidio, ya que la víctima falleció tras pasar varios meses ingresado. También el pasado 8 de agosto, fue informado sobre el homicidio de un hombre en Metapan, Santa Ana. Tras recabar las pruebas y reconstruir los hechos, fueron capturadas cuatro personas, ya que se determinó que lesionaron a la víctima con arma blanca y objetos contundentes. Ante este hecho, el ministro de Justicia y Seguridad Público, lo hemos dicho claro, homicidio cometido, homicida u homicidas que serán capturados. Y uno de los más recientes fue el caso de Álvaro Aníbal, quien intentó matar a su compañera de vida con arma blanca. Fue capturado y luego un juez lo puso en libertad tras cambiar el delito a lesiones. Por ello, fue recapturado y ahora acusado de intento de homicidio. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Gracias Isabel, no hay más impunidad en el territorio salvadoreño. Lo hemos visto como este, otros casos que son dados a conocer de manera constante por la Policía Nacional Civil. Es importante destacar también en este sentido que ahora la población salvadoreña ha perdido el temor a estas estructuras delincuenciales y ahora tampoco es intimidada por ningún tipo de delincuente. A través de redes sociales, a través de llamadas telefónicas y a veces incluso abordando a los elementos de la Policía Nacional Civil luego de cometido un delito, se pone la denuncia sin el temor a ser víctima de represalias porque están conscientes que ahora cada persona que atente contra la seguridad o la integridad de cualquier salvadoreño o extranjero en el territorio deberá enfrentar la justicia. La operatividad continúa en todo el territorio nacional y cabe destacar que no únicamente se están combatiendo las estructuras o los remanentes de estas estructuras criminales. Gracias a las diferentes estrategias, se permite llevar tras las rejas a diferentes delincuentes. Lo veíamos en este caso, fue denunciado a través de redes sociales. La persona que fue detenida tenía antecedentes en diferentes municipios y departamentos. Es por ello que las autoridades también actuaron de manera inmediata. Ahora la población, Ricardo, tiene la confianza y lo decías cuando iniciábamos con este bloque de recorrer el territorio sin el temor de ser víctima de ningún tipo de delitos. Y es que en el pasado sucedía también que las mismas autoridades, o en este caso el cuerpo policial, tenía a estos delincuentes, a estos miembros de estructuras criminales infiltrados y eso incluso ponía en riesgo la integridad y la vida de los mismos agentes, tanto policiales como militares. Esa realidad ha cambiado. Ahora, como hemos mencionado, en este caso el poder del territorio, el control lo tiene el Estado. Y en esa misma medida, tú lo mencionabas, hay distintos controles y sobre todo se combaten todo tipo de delitos. Principalmente se centraron todos los esfuerzos en las pandillas, pero otro tipo de delitos también se están combatiendo. A propósito, el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre otro importante resultado de la operatividad policial. Desde su cuenta de X, dijo, No existe un país en el hemisferio occidental que tenga una línea más clara. El Salvador va transicionando en un camino muy diferente al que plantean los globalistas y estamos impactando a las estructuras que se dedican al negocio del veneno de la droga. Elementos de la División Antinarcóticos de nuestra PNC ubicaron a estos dos sujetos identificados como Kelvin Adolfo Hernández Reyes y Ronnie Daniel Mata Mata, quienes transportaban tres kilos de cocaína con un valor estimado de $75,420. Además de la droga, se les incautó un vehículo y un arma de fuego. Estos sujetos deberán enfrentar a la justicia. No vamos a permitir que sigan causando más daño a nuestra sociedad. Finalizó en la publicación el titular de Justicia y Seguridad, una prueba contundente, Stephanie, del trabajo que continuamente se está realizando y sobre todo resultados palpables, ya que en un momento dado, incluso la misma y la nula oposición prácticamente mencionaba de que de la seguridad no podría comer el pueblo salvadoreño, que no habían resultados palpables y de lo que se ha encargado este gobierno no solamente es de generar estos resultados, sino también dar esta prueba de cómo día con día se siguen consiguiendo este tipo de resultados, sobre todo gracias a la operatividad que se mantiene en todo el territorio nacional. Así es, estas son parte de las estrategias que cada día los cuerpos de seguridad ponen en práctica luego de diversos planes, dentro de ellos el plan control territorial que los ha capacitado, modernizado en diversas áreas para poder brindar a la población toda esta seguridad que años atrás no la tenían. Hemos visto cómo en diversas ocasiones el presidente Nayib Bukele ha confirmado que existen algún tipo de delitos, pero en menos de 24 horas las personas que lo han causado han sido puestas tras las rejas. Esto confirma la efectividad que está teniendo la Fuerza Armada de nuestro país en conjunto con la Policía Nacional Civil y otras instituciones que también son parte de estas estadísticas muy positivas que hoy El Salvador está reflejando. Y la operatividad continúa en terreno y es que otro ejemplo de esta efectividad que están teniendo las autoridades lo confirmaba el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, quien se refirió al respecto y mencionaba tres criminales seguirán sometidos ante la justicia. No vamos a permitir que ningún hecho de sangre quede en la impunidad. Haremos esto que los desalmados paguen con décadas en prisión es lo que escribía el mandatario. También se refería al excelente trabajo de la PNC. Se ha capturado a los tres responsables del doble homicidio ocurrido el pasado 30 de julio en Jujutla, Aguachapán, donde una pareja fue asesinada. La mujer falleció el mismo día y el hombre murió días después en el hospital a donde fue trasladado después del ataque, escribía el ministro de Seguridad afirmando que estas tres personas van a pagar por este hecho violento. Y es que ahora se garantiza que la población salvadoreña también reciba justicia por los delitos que se cometen. Es importante destacar que este tipo de acciones son recurrentes. La persona que comete un delito en un promedio de 24 horas la mayoría de los delitos son o de los delincuentes son llevados tras las rejas para que enfrenten la justicia. Esto es parte de todas estas estrategias de seguridad. Lo decíamos, ahora las instituciones cuentan con las herramientas necesarias. No estamos hablando únicamente del equipo, sino también de herramientas legales que garantizan dar seguimiento, llevar ante la justicia. En el pasado lamentablemente se registraban diferentes hechos violentos y luego de tres días muchas veces incluso los pandilleros que tenían una serie de delitos en su historial eran puestos en libertad. Ahora estas situaciones ya no ocurren en el país. Quiero destacar parte de estas estrategias del Plan Control Territorial que tiene ya en marcha seis fases. Hablamos que cuando llegó el presidente de la República en junio de 2019 hizo el lanzamiento de la primera fase. En ese momento preparación que comprendió entre otros aspectos el control de los centros penitenciarios. Espacios que eran desde donde se operaba directamente se daban órdenes para cometer delitos contra la población salvadoreña. El Estado tomó el control de estos espacios. Ahora sabemos que los diferentes centros penitenciarios están bajo el control del Estado cuando en el pasado eran las estructuras criminales las que tenían el control de estos espacios. Seguimos con la fase de oportunidades que han permitido una recuperación del territorio y garantizar además a través de diferentes espacios como los cubos que los jóvenes los adolescentes los niños de comunidades que mucho tiempo fueron estigmatizadas ahora vivan una realidad diferente y tengan la oportunidad de desarrollarse. La fase 3 la modernización que ha comprendido dotar de las diferentes herramientas necesarias a los cuerpos de seguridad además de dignificar tanto a los elementos de la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil. La cuarta fase fue incursión que ya vimos mayor operatividad en diferentes puntos del territorio en la fase 5 extracción que también comprendió los cercos de seguridad que se implementaron en el territorio nacional y que han permitido garantizar y tomar el control de todo el territorio nacional y nos encontramos en la sexta fase integración que comprende esta reconstrucción del tejido social y también garantizar que la población salvadoreña mantenga esta esperanza estos climas de paz y tranquilidad Ricardo y gracias a esto también continúan las muestras de la efectividad de la Policía Nacional Civil. Y hemos revisado dos casos específicos en los cuales se refleja esta operatividad y sobre todo esa descripción de las seis fases del plan control territorial poco a poco han sido desveladas por parte del presidente Bukele y sobre todo la operatividad se ha generado de forma efectiva y oportuna. Un caso más que demuestra esta efectividad de la Policía Nacional Civil fue la captura de los tres responsables de un homicidio en el Puerto de la Libertad la institución detalló en redes sociales lo siguiente hoy reportamos el homicidio de un hombre atacado con arma blanca en el Cantón Cangrejera en el Puerto de la Libertad ya capturamos a los responsables y fueron identificados como José Miguel Martínez López Marvin de Jesús Martínez López y Luis Jeffrey Claros fueron ubicados en la comunidad Boca Posa en el Cantón Cangrejera de la Libertad enfrentarán todo el peso de la justicia por sus hechos sentenció la corporación policial palabras que no quedan en el aire sino todo lo contrario se aplican tal cual se ha generado el mandato del presidente Bukele desde su primera gestión en el año 2019 estos golpes contundentes a las estructuras criminales pero también el combate a todo tipo de delitos y sobre todo ese tiempo record en el cual la efectividad se queda de manifiesto y sobre todo ya no existe la impunidad para que salgan libres como sucedía en el pasado ahora es totalmente diferente tienen que enfrentar a la justicia Stephanie así que eso forma parte de todo este abanico de la nueva realidad en la cual El Salvador ahora se genera este nuevo clima de paz en el cual también esos pequeños y esos pocos delitos que se cometen rápidamente son atendidos por la justicia así es Ricardo y estos son algunos de los ejemplos que hemos mostrado de la efectividad que tiene la policía nacional civil en terreno pero cada día las fuerzas de seguridad continúan en terreno monitoreando llevando esa operatividad para poder brindarles a cada uno de los salvadoreños estos ambientes de paz y de tranquilidad para que puedan tener una mejor calidad de vida y recordemos que la seguridad hoy dinamiza el turismo la economía y por supuesto la vida de cada uno de los salvadoreños de disfrutar espacios de sano esparcimiento como los que estamos viendo en pantalla que los jóvenes puedan disfrutar de cosas que hace cuatro años era peligroso incluso al salir de la puerta de sus viviendas esto es parte de lo que realiza el plan control territorial lo que mencionaba Marisela parte del plan lleva oportunidades para que cada uno de los salvadoreños que antes estuvieron sometidos a estas pandillas puedan tener una vida totalmente diferente ahora el salvador tiene una calidad de vida diferente a la que hemos estado observando y por supuesto los procesos judiciales que se llevan a cabo hoy son diferentes vemos como continúa esa gran gestión por parte del gobierno del presidente Bukele que le dice a los pandilleros que aún quedan que esto no se ha terminado que la lucha continúa la policía continuará en las calles hasta que esté el último remanente de pandillas dentro dentro del SECOT este es el mensaje que envía no sólo el presidente Nayib Bukele sino también el ministro de justicia Gustavo que por supuesto le recuerda a aquellos que traten de realizar algún acto criminal dentro de nuestro territorio tendrán que enfrentar la justicia salvadoreña así lo informaba las autoridades que lograron una captura efectiva a un asaltante que trató de intimidar y robándole sus pertenencias a la víctima el video que se grabó se difundió en redes sociales también y por supuesto esto ayuda ahora la población ya no tiene ningún tipo de temor a denunciar por lo cual el trabajo de la policía nacional es más efectivo y no solo se trata de este delincuente sino también de aquellos que traten de realizar cualquier tipo de acto criminal van a tener que enfrentar la justicia estamos viendo grandes avances en materia de seguridad y todo esto gracias también a que continúa el régimen de sección y por supuesto continúa ese plan que el presidente Nayib Bukele tiene para que los salvadoreños puedan continuar en esa paz y tranquilidad que durante años habían anhelado ahora es una realidad y eso está demostrado gracias a los resultados que estamos viendo en materia de seguridad le invitamos a que nos apoye con su me gusta y por supuesto se suscriba a este canal y active las notificaciones para mantenerse siempre informado continuamos con más información para ustedes las lluvias acompañadas de viento se tendrán en el territorio salvadoreño esto se debe a la presencia de la onda tropical las lluvias siempre se acentúan en la zona norte pero se moverán por todo el país por la intensa actividad eléctrica que trae por los vientos rafagosos que también conlleva y el desplazamiento que está teniendo a través del territorio nacional y nos va a dar los mismos escenarios y para el fin de semana cuando esté sobre la península veremos el desarrollo y de acuerdo a él podría incrementarse más la nubosidad y las lluvias para el fin de semana se espera que estas precipitaciones vayan disminuyendo sin embargo para estos días las autoridades están monitoreando para informar a la población de manera oportuna el centro de huracanes nos muestra que seguimos vigilando todos estos disturbios porque por los momentos son disturbios y dice que para los próximos siete días a los subos que pueden llegar es a un sistema de baja precio el panorama que se espera durante el día son mañanas con sol y por las tardes y noches tormentas eléctricas con ráfagas de vientos que pueden extenderse entre 30 a 45 kilómetros por hora además de ser acompañadas por lluvias fuertes que pueden dejar acumulados significativos en los diferentes puntos del país con la firme convicción de salvaguardar la vida de la población las autoridades que integran el sistema nacional de protección civil se preparan para atender cualquier emergencia por lluvias se tienen desplegados todos los equipos de búsqueda de rescate en estructuras colapsadas y por supuesto los equipos de remoción de escombro haciendo énfasis en aquellas zonas que sabemos que una vez llega el mes de agosto septiembre y octubre siendo esto los meses muy copiosos se representa un escenario de riesgo por su parte el ministerio de salud está preparado para dar respuesta a las diferentes situaciones que requieran atención prehospitalaria en ambulancias y con personal capacitado para trasladar al paciente de forma segura al centro asistencial esto nos permite el que las emergencias cuenten con la disponibilidad necesaria de poder responder ante la llegada de pacientes con traumatismo con lesiones que corresponden a situaciones relacionadas a la presencia de cambios como es esta onda tropical que pudiese llegar anticipado al evento climático el ministerio de obras públicas mantiene activados todas las cuadrillas en 68 puntos de carretera a fin de garantizar seguridad y conectividad a quienes hacen uso de la red vial del país estos equipos pues están 24 horas con maquinaria en diferentes puntos del territorio nacional para poder tener una intervención oportuna ante deslizamientos caída de árboles ante las intensas lluvias que las autoridades prevén es importante acatar las recomendaciones del sistema nacional de protección civil evitar botar basura y alejarse del cauce de los ríos adonai flores noticiero el salvador y como muestra de la capacidad de respuesta de las instituciones del gobierno ante emergencias un niño fue rescatado con éxito por parte del equipo táctico operativo de protección civil junto a el cuerpo de bomberos y cuerpos de socorro de el salvador luego de quedar soterrado tras el colapso de un muro en su vivienda el hecho ocurrió en el cantón el delirio de la cabecera departamental de san miguel el menor fue trasladado a un centro asistencial lamentablemente en este hecho los equipos también recuperaron el cuerpo sin vida de otra persona quien también quedó soterrada debido al colapso de un muro y la dirección general de albergues mantiene habilitados espacios seguros para que las familias puedan resguardarse en el lugar las personas disponen de comodidades atenciones médicas alimentación y actividades lúdicas para los niños a la fecha son 170 albergues distribuidos en todo el territorio nacional y en ellos la principal misión es poner a resguardo la vida de la población especialmente de aquellos que habitan en lugares de alta vulnerabilidad a causa de las lluvias de estos 170 comentarles que solo dos están siendo utilizados es decir tenemos toda una operatividad necesaria suficiente para atender a las personas que dada una situación crítica necesiten ser albergadas son 26 personas las que están albergadas entre ellos 18 adultos y 8 menores en dos albergues de San Salvador están recibiendo estas familias toda la atención necesaria a fin de que se les pueda dar la asistencia humanitaria requerida gracias por acompañarnos el día de hoy agradecerles su fiel compañía invitarlos a que si aún no están suscritos se suscriban a este canal y activen las notificaciones para mantenerse siempre activos de lo último que acontece en el territorio nacional vemos como continúa esta emergencia nacional que ha sido decretada por protección civil y la recomendación siempre es que usted mantenga la calma ante cualquier situación de emergencia se informe con las autoridades correspondientes así que si aún no está suscrito también a este canal le invitamos a que se suscriba y active las notificaciones para mantenerse siempre informados de lo último que acontece en el territorio nacional salió el día de ayer protección civil a informar que se prevé para este fin de semana lluvias lluvias muy fuertes en todo el territorio nacional por lo cual la recomendación siempre es que acate las indicaciones de protección civil y las autoridades correspondientes para que para así evitar cualquier tipo de tragedia la recomendación por supuesto es que si usted vive en una zona que corre el riesgo de derrumbe si las autoridades le piden evacuar o aunque no se lo pidan si usted está viendo que la situación es crítica puede acercarse a los albergues si no cuenta con la disponibilidad para movilizarse hasta el sitio llame a esas autoridades para que puedan atender su emergencia recuerde que no es ningún tipo de inconveniente ellos estarán encantados de poder ayudarle para cualquier tipo de situación que se presente en su zona además también ahora los albergues sí que cuentan con esas condiciones dignas por lo cual usted no debe de preocuparse por nada y simplemente debe acudir a estos sitios para recibir esa ayuda hay que recordar que en el pasado mucha de la población no quería abandonar sus hogares por el hecho de que existía ese temor a que las pandillas se quedaran con sus pertenencias o se adueñaran de su hogar sin embargo ahora la realidad que vive el país es totalmente distinta por lo cual no hay ningún tipo de inconveniente que usted tenga que realizar esa evacuación así que la recomendación por supuesto es que se informe mediante los sitios oficiales y trate de acatar las indicaciones que realiza protección civil asociedr